¡Eh, miren! Una comedia romántica. Vamos a burlarnos de ella. Y de esa otra. Y de esa otra. ¡Eh, miren! Otro... ¡Oh! En 2006, por situaciones azadosas de las cuales ya ni me acuerdo bien, llegó a mis manos un DVD copiado con una película surcoreana. Es importante decir desde el vamos que en ese momento, y de hecho, al igual que hoy, mi conocimiento de la cultura popular coreana se limita básicamente a... Esa película era Maesase Girl, cinta del 2001, que al parecer, según estos jeroglíficos extraños, tiene otro nombre en coreano. Ah, sí, según Google dice que se pronuncia... Como dije, no sé gran cosa de los usos y costumbres coreanos, pero en ese momento vi la película y la amé con locura. Es más, en esos años decía que era mi película favorita, o de mis favoritas. No, miren, ahí dice, ahí dice, Facebook no miente. Y bueno, una de esas películas ya ni me gustan, y otra sí, pero no más tantito. El caso es que un día perdí, se me descompuso o algo, mi DVD de Maesase Girl, y pues, no sé, necesitaba volverla a ver. Pero no quería por miedo odiarla, como todo últimamente. Así que me dije, pues si está en Popcorn Time, en su amplio y extraño catálogo, pues la veo. Y coño. Bueno, solo si está en HD, coño. Bueno, solo si tiene sus títulos en... Ay, bueno, ya la voy a ver. Si vieron mi video de Blue is the Warmest Color, y yo sé que no lo hicieron, recordarán que no me gustan las películas de corte romántico. Y en cuanto a la comedia, pues les platico que soy especialito. Sí. Así que, una comedia romántica, pues, ¿qué podría malizar? Oh, Dios. No, es una chick flicks. Esto se va a poner feo. Todo sea por limpiar el nombre de mi yo de hace 10 años. Tras una breve, brevísima, de hecho, investigación, veo que es una película basada en las entradas de blog de un coreano orate que se desahogaba por internet porque tenía una novia psicópata. O una coreana de así. Aunque, de todas maneras, eso sí se explica en la película, aunque pues yo pensé que era parte de la ficción. Lo otro a resaltar es que tiene un remake hollywoodense que no pienso ver, y una secuela de la misma corea que tampoco pienso ver, y un remake japonés, y uno tailandés, y como tres chinos, y ¿saben qué? Al carajo, solo veré esta y hablaré como si fuera un producto único. Además, creo que la secuela ni cuenta con los mismos personajes, o yo lo que sé, no me importa. Nuestro protagonista tiene un nombre bien difícil de escribir y aún más difícil de pronunciar. Gyoen, 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 Wow, Gyoen, Bueno, se escribe Gyoen, Igual de difícil, Gyoen, Wow. Ven, ven, ni se le entiende, pero bueno, así como dice ella, se llama el tipo, que aparte de todo tiene cara de menso. Bueno, este cuate una noche se topa con una chica bien ebria en el metro que se vomita encima de un viejito y luego se desmaya. Así que le sale el altruista y decide no dejarla ahí, llevándola a su casa, pero como está bien tonto y no sabe dónde vive, pues la lleva a un motel. Y acaban en una celda de la jefatura de policía. En la delegación, pues. Pero lo sacan el otro día porque Corea. Total que acaba entablando una amistad barra noviazgo o barra lo que sea con la chica de quien no se noticia su nombre, que es mandona, caprichosa, voluble y machorra. Ah, sí, y tiene un gusto por escribir historias protagonizadas por mujeres OP únicas y especiales que harían sonrojar a la mismísima Mikasa Ackerman. De todos modos, la chica es un personaje muy carismático que puede parecer tu típica waifu machorro bidimensional, pero que esconde algunas sorpresas que me tienen aún debatiendo sobre si es tridimensional o tan bidimensional que se vuelve impredecible, porque incoherente que eso suene. En cuanto al feo del nombre raro, pues pasa lo mismo. A primera vista solo es un nieto confundido social, así muy al estilo chino, corea, japonés, tímido, pero que también tiene más profundidad de la esperada, aunque nada le quita lo feo, y que en la mitad de la película sea un tipo realmente odioso. Es muy raro, realmente muy raro encontrar personajes interesantes en una chicle, pues por lo general sus acciones, decisiones y reacciones obedecen a conveniencia de la trama, o sea, se vuelven meros instrumentos para contar una historia prefabricada que por lo general va más o menos así, felicidad, seguida de conflicto, seguida de te perdono porque amor, pero aquí no, a lo mejor me hace falta ver más Vax, coreano, quién sabe, pero me gustó que por una vez me hagan sentir que los protagonistas son humanos verdaderos. Por otro lado, otro aspecto que me gustó es la composición visual general, está muy bien cuidada, y es empleada muchas veces para evitar eso que los fans de Christopher Nolan llaman realismo, pero que en realidad se llama diálogo expositivo, ahí se los dejo de tarea. Cuando la vi por primera vez hace 10 años, note muchos de esos detalles, como cuando en una escena ellos se quedan en primer plano sin decir nada, y el fondo se oscurece. De primeras lo interpreté como, ay sí, qué cursi, les apagaron la luz, cuando en realidad fue un recurso simbólico para dar a entender que en ese momento para ellos nada más importaba en el mundo. Aunque tal vez sí era lo primero, no lo sé, pero mejor no profundizo más en ese tipo de cosas, porque al tratarse de una película romántica sería llenarme la boca de melaza y como que siento que se me cae el pelo de macho alfa lomo plateado. Pero yo sé que lo que a ustedes realmente les gusta es escuchar lo malo sobre las películas o sobre lo que sea, así que bien, vamos allá. Primero que nada, se trata de una película coreana, digo, eso no es malo per se, sin embargo, muchas de las situaciones y reacciones se saben un poco extrañas o innecesariamente complicadas. Supongo que hay que estar muy acostumbrado al cine coreano, o al menos en japonés, porque pues no son tan diferentes. Así que we both are welcome. Por otro lado, dura demasiado. Un poquito más de dos horas de historia que pudieron haber sido contadas en más o menos hora y media perfectamente. También, mientras los dos primeros actos intercalan comedia con momentos un poco más serios y de desarrollo de personajes, durante el tercero se tiran de sopetón al drama lacrimógeno. Bueno, los personajes sí logran hacer que te intereses en ellos, de todos modos no te queda de otra, porque la película se sienta tan fuertemente en ellos, al grado de que el total de personajes es muy bajo, y de hecho, solo están en momentos muy específicos, aunque yo si hubiera dejado fuera todo el asunto del soldado desertor y eso. Como decía, el cambio de tono es digerible, aunque no suficientemente justificado. Aunque, de hecho, la cinta está consciente de eso, dividiéndose a sí misma en tres partes, cada una con temática diferente. La primera mitad establece su relación. Segunda, el apogeo y ruptura de su... ¿Moviazgo? Amistad, yo qué sé. En fin, son como amigues que se traen ganas. Y hay una tercera parte, bastante corta de hecho, que es indicada ya hacia el final. Es el puro drama fuerte. Eso sí, salvo un par de detalles menores, nada sale de la nada, y todo lo ocurrido encarja perfectamente con el plot twist final. Pero los últimos cinco minutos casi me dan diabetes. O era cáncer, o eran ganas de llorar, a no sé. Entonces, ¿es una buena película? Como comedia romántica, está por encima de la media. No esperes nada que no hayas visto antes. Más bien, son elementos conocidos jugados de una manera ingeniosa. Sobre si se merece ser de mis películas favoritas... Ay, pero por supuesto que no. Es una buena película y... Ey, miren, Rolentumitos no la odia. Además, tengo entendido que en el resto de Asia fue un éxito. Pero es que... Asiáticos. Además, hay mucho fandom. Yeah. Solo una cosita me incomoda. Oigan, ¿hay un Disneylandia en Corea? ¿O qué es eso? Que alguien explique, ¿no? Fin. Sin spoilers. Ah, ¿a qué? ¿Quieren spoilers? Bueno, al final son felices juntos. Fin. ¿Qué? Dije que estaba por encima de la media. No que era algo nunca antes visto. Sí. Al final se ciñía las convenciones del género y les entregó un final feliz. Porque, pues, ¿qué les digo, chiklix? Yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme. Y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. The Adventures of Kim Jong-un. Kim Jong-un.